Hoy se ha celebrado, tres meses después, la concentración de repulsa a la muerte de Íñigo Cavacas. Lo primero que queríamos era mandar un fuerte abrazo a la familia, que desde luego es un ejemplo para nosotras y para nosotros. Y en ese sentido también decir que Bildu nos ha situado en las escaleras con el resto de la corporación, porque desde un principio hemos estado en desacuerdo con la forma de actuar de este ayuntamiento. Porque, por ejemplo, con el tema de la concentración, creemos que esta concentración, tres meses después de la muerte de Íñigo Cavacas, llega tarde. Nosotros creemos que esta concentración debía haberse celebrado en abril, así lo solicitamos. Y fueron el PP, el PSOE y el PNV los que no quisieron. En ese sentido también creemos que es inaceptable la actitud de este ayuntamiento para con la familia. Y la concentración de hoy, tres meses después, es un claro ejemplo de ello. También queríamos recordar que el Ayuntamiento de Bilbao es hoy por hoy la única institución que no ha reconocido oficialmente que a Íñigo Cavacas lo mató un pelotazo de la Archancha. En ese sentido, ha tenido en varias ocasiones la oportunidad de rectificar y no lo ha hecho. Como por ejemplo, en el pasado pleno de mayo, donde Bildu presentó la moción que se había aprobado por unanimidad en Juntas Generales, donde sí se recogía que la muerte de Íñigo Cavacas se producía a consecuencia de un pelotazo de la Archancha y no, como el Ayuntamiento había planteado, que planteaba echando balones fuera que la muerte se debía a la violencia que existe en torno al fútbol. En ese sentido, esa moción también recogía la depuración de las máximas responsabilidades. Y tanto el PNV como el PSOE como el PP no quisieron entrar a debatirla y no han rectificado en una coma lo dicho por ellos el pasado mes de abril. En ese sentido, queríamos recordar las palabras que el pasado sábado Íñigo Urcullo dijo de que rectificar es de sabios y que perpetuarse en el error es sinónimo de imposición y de fracaso. En ese sentido, queríamos llamar a la reflexión al PNV de Bilbao y en concreto a la Azcuna y que rectifique de una vez su actitud para con este tema. Por otro lado, también queríamos denunciar la actitud del consejero de Interior y de la Consejería de Interior porque tres meses después de la muerte de Íñigo Cabacas aún se sigue sin saber qué es lo que ocurrió esa noche. No sabemos ni quién disparó ni quiénes han sido los responsables. Y debido a que este acontecimiento fue un acontecimiento muy grave, creemos y nos reafirmamos en lo dicho en abril, que Rodolfo Árez tiene que dimitir. Pero a pesar de ello, lo que también queremos es que se abra un profundo debate en torno al modelo policial que actualmente existe. Creemos, sobre todo, que hay que evitar que se produzcan nuevas muertes como la de Íñigo Cabacas y hay que dar pasos hacia adelante, pasos para que el eje de la Consejería de Interior no sea la represión, sino que sean los derechos y las libertades de todas las personas.